bueno pues vamos a hacer vamos a intentar hacer otro otro villancico como no también del maestro favorito y como no dedicado a él porque este maestro se lo merece todo por tantos años desde arte tantos años llevando la bandera del cante bueno otros años esto lo he hecho yo a dos guitarras pero bueno las cosas están como están la crisis está como está no hay presupuesto para más entonces lo voy a hacer yo solo a ver qué sale un saludo Música ¡Felices fiestas a todos!